Bueno amigos, estamos en otro video más. Solo el problema de ustedes muchachas es que no me gustan. Pues sí, manco, yo le iba a decir algo después de Brian. Yo he puesto ahí no estaba con Brian, entonces no le hablo a Brian y nada. ¿Por qué? Solo porque andamos grabando. No, no sé, ¿qué pasa? Que mire, Brian, yo ayer no tengo una tienda con mi hermana besándose. ¿Puedes creer que qué rato es que hagas ese problema hoy? ¿Cómo le haces eso mentira? ¿Por la mañana muchachas? Pues sí, pero a veces es pura mentira. Lo haces con mi propia hermana y mucho más con otra gente de afuera. Y yo no sé por qué Brian es así, que con la misma hermana... ¿Pero cómo así con la Corina? No, esas son puras casacas de la Sara. La Sara ya ni... Ay, qué pretexto poner para andar peleando. ¿Y paja Brian? No, qué pucha yo. Sí, sí, ahí no me dijeron que yo se lo me dijeron. ¿En qué tienda estaba? En la tienda esta. En la tienda de allá. Si ya vio, si ni saben qué tienda era. No, eso es mentira. Brian, porque a mí me sorprende que si es cierto que vos te habías besado con la Corina. Ajá. Porque mala onda, veis, y choca te va a verguear, güey. Se van a verguear con choca. Las casacas. Miren, después saben cuál es el detalle, muchachas, que después dicen de que Michael los pone a hacer vergueos. Si miren esta traqueta, yo ni sabía de que el brazo se había socado a la Sara. Se había socado a la. ¿Qué cosa será? No, esa es mentira. A la Corina. Sí, sí, se te van a ir, te estaban besando, no respeta a uno. Yo todavía quiero hablar con otra paciente, pero con mi propia hermana. No sé qué va a pasar más adelante, porque yo lo voy a decir así que ni respeta tampoco. Sí, la he dicho. Yo no, yo no he dicho, no, ni siquiera he visto ya la Corina, sí. No, pues, ese es el gran mentiroso, porque no acepté tus errores. Sí, yo. Pero si no lo hubiera hecho yo, porque ahí sí luego te enojaste. Yo no, ni siquiera he visto yo a la Corina o Césara, para que esté diciendo locura. No, es mentira solo a ella decir la verdad, mire, sí. Para que usted esté diciendo locura. No, pero así se empaca, ¿es cierto o...? No, hombre, ha dicho puros inventos de ella. Sí, invento será. Sí. Pero si era la Corina, usted. Lo que ella quiere es andar peleando conmigo. Si era la Corina, si yo la mire, es... Si era peleando, quiere andar conmigo. Estaba, Brian, bien abrazadito, tenía la cara, se estaban besando. Yo, porque no le quise hablar, yo dije, hoy sí, mira, papá. Y por eso es ahorita él anda ahí, que anda ahí, que vamos a comprar o vamos a comer. No, Brian, no quiero a usted, ni le hablo, nada, ni le recibo, nada. Mira, ella anda a su lado calenturas que ni vio, ni nada. Si eso son puras mentiras. Lo mire, pues. Lo mire. Brian, porque imagínate, imagínate, va a un ejemplo, no es cierto, va a un ejemplo. No estamos diciendo que es mentira, güey, ¿verdad? Porque yo hasta aquí, yo no sé por qué yo no los vi, la Sara dice que sí los vio. No, el detalle está, mira, imagínate, el problema que se va a armar, el despelote que se va a armar. ¿Sabes por qué? Porque sabes de que choca, es el oso, me choca. O sea, no a comparación de esas personas, pero sí es el oso, porque mala onda, ve, nadie la va a adoptar, que me socorre. La Sara, la Sara, la Sara enojada, ¿sabes por qué no? Sí, yo no sé por qué la otra también no respeta un poco, ella tiene su marido, y también por lo mismo me está haciendo, entonces yo no sé por qué también a otras. Es así, que pues somos hermanas, no tenemos por qué, mira, yo, yo vivo ahí con ellas, pero la choca jamás me ha hecho cosas, ¿por qué? Porque yo me doy a respetar también, y si uno no debe respetar, yo, contra el cuñado, prefiero hacerlo con otro en la calle, no con mi cuñado, o sea, con otro. Y a cambio, Brian, sí, él está conmigo y también está con mi hermana, con las dos vas a estar. Ay, si, techo. O sea, esas son puras mentiras, Sara. Mentiras, Sara, vos te decís el mentiroso. O sea, que el Brian va a quedarse en medio, y la Corina y la Sara en un lado cada uno, ¿verdad? Que se va, ¿eh? Se voltea Brian con uno, y después se voltea con la otra. Tal vez eso quiere Brian. La Sara saber qué es lo que ella carga, ahorita que va a pelear, anda ahí por gusto. Por gusto, o sea, eso. Por gusto, por gusto. ¿Qué vas a hacer vos si me miras con alguien y no estás a enojar? Pues, ¿qué pensás? Bien, pero lo que pasa es que mira, pues esos son puros inventos suyos, porque yo ni siquiera he visto la Corina, ni nada, Sara. ¿Sabes? El detalle aquí, aquí, para mi punto de vista, el detalle no es tanto el problema, el beso. El detalle está de que con quién vos, vos, este, vos Brian, con la propia hermana, la Sara, ¿verdad? Pues, sí. Ese es el detalle, y eso no lo sabe, Chocas. No lo sabe. Y si te vio más gente, aunque la Sara no lo diga, por otra persona se me van a enterar, Chocas, ¿verdad? Y vos por eso le decís, hermanito, le decís a Chocas, a veces, va. Vos, hombre. Ah, por eso decís que Chocas a tu hermanito, va. Ya ves, Brian, ya ves. Si es cierto, no se niega, si ya se lo sabe, pues se niega, no dice la verdad. Brian, pero mira, y si la Corina dice, sí, es cierto, yo, nos besamos. Esas son puras mentiras de la Sara, porque igual le podemos preguntar a la Corina. Pero si la Corina dice, sí, es cierto, nos dimos un beso. Entonces, ¿a qué lo va a negar también? Ah, por ejemplo, solamente que Chocas lo niega, porque por Chocas, pues, más que todo. Entonces, no por la Sara. Mierda. Y ella va a decir que no, y va a decir que son mentiras. Esos son puros inventos de la Sara. Inventos serán. Todavía que lo hicieran con otra Brian, pero por la misma, con la misma, mi propia hermano. Sí, porque si vos tanto querés allá, ¿por qué vos no te vas, pues? Yo no sé por qué, hasta dónde va a llegar esto. Lo que pasa es que Brian no, ajá. Porque en verdad, yo como así, sí, no me gusta Brian. O sea, a ver quién le contó esa mentira a usted, Sara, y por eso usted anda peleando. Si las Sara esas son casacas que nos vio, a ella le contaron. Como siempre la gente cómo se mete. Cuando nos miran que uno anda tranquilo ahí, ve, feliz ahí siempre la gente. Sí, aquí todo se entera, aquí no hay nadie, igual que si a mí me miran, bueno, en el cine de tu mujer estaba allá, hago su novia, porque ya me conocen, igual. Aunque la gente me hayan dicho, yo también los vi con mis propios ojos. Yo no los viera vistos, ni siquiera la elegante estuviera, y por eso es que no te he hablado de temprano. Bueno, Brian, pero ¿qué onda, pues? O sea, el detalle está, mira, Brian, no importa, pues, tanto el beso, ¿verdad? O sea, sino que la persona que se lo dice, que es la hermana de la Sara. Y la di al, y pues la Corina en este caso, si fue cierto, pues tiene, pues, también culpa, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque como sabe, de que, pues, choca, pues, es su, su, su marido, más que todo, pues, si ella tiene que... ¿Pero y cómo va a creer la Sara que no va a andar haciendo eso, o sea? Pero si ella te... yo no creo que la Sara sea loca, vos. Yo al menos no creo. Yo tengo que decir, mira, este fue que estuvimos, pues, así, de novia, o sea, ni siquiera le ha dicho haber reclamado algo a Brian, ni él a mí, ni yo a él. Sí, pero cambio ahorita, pues, yo misma lo miré, yo cómo voy a ser mentirosa, o levantar cosas que no son también. Yo igual que con la Corina, igual, yo como no se lo ha dicho tampoco, pero la Corina también me tiene un poco enojada, porque en verdad que, ¿por qué ahora con Brian? Yo no sé por qué, yo pues, como dice uno, que cuando uno está con alguien, ya se mete, pues, igual que el hombre también, porque si Brian tanto me quiere, él me tiene que respetar, aunque pasen mujeres molestantes, pero él tiene que respetar, igual que yo. Yo a mí cuando a veces me hablan, yo no les, solo un adiós, y ahí queda, yo no me pongo a platicar ni los besos, porque yo sé que yo tengo una relación con Brian, y la tengo que respetar. Sí, pero si eso son mentiras, ahora, hombre, a la zarita le contaron. Brian, pero si todo se llega a salir a la luz, ¿qué? No, hombre. No, pero decime qué pasaría si todo, oye, todo lo que dice la Sara, llega a salir a ser. No, hombre, son mentiras, son mentiras. Bah, está bien, vos decíse que es mentira, pero, o sea, te quiero ahora entender que qué pasaría si si sale cierto todo lo que vos decís, vos vas a dejar como mentirosa, acordate, hombre. No, hombre. ¿Cómo vas a creerla? Será que la voy a andar traicionando, hombre. Sí, cómo no te vi, Brian, decilo. No, hombre. Tienes miedo. No es miedo, Sara, no es miedo. Tienes miedo, porque chocas también, vos sabes que la Corina tiene marido. No sé por qué van a andar molestando Él sabe que la Corina tiene su marido Ese es uno de los puntos Si ya te habrán de que la Corina tiene marido Yo no sé cómo voy a tomar esto Lo primero que va a decir Él va a pensar que es paja Todo el show Pero Cuando sepa la realidad De que si llega a ser cierto Imagínate cómo va a reaccionar De choca ¿Quién no va a reaccionar mal? El detalle está de que se va a dejar con la Corina Y así Por eso el Brian me dijo Que yo pienso que el choca se va a dejar con la Corina Si pues tal vez yo sabía Ah entonces ya lo había Pues ya vio Ya van ustedes No es que no las esté acumulando Porque yo poniéndome a pensar Todo está coincidiendo Es cierto Yo también así fue que yo estaba aquí Pero todavía no habíamos peleado El Brian le dijo a ustedes Usted es mágico Le dijo Yo creo que el choca con la Corina Se van a separar Se van a ¿Cómo dijo la palabra? Terminar dejando Ajá Entonces pues yo Yo no le hice Le escuché su comentario Que hizo Brian Pero no le puse el asunto Hasta ayer Que yo lo descubrí Y mira ahorita Lo mismo Por eso es que Él dijo ahí Que la Corina y yo Se iban a separar ¿Por qué? Porque entonces ¿Cómo anda él ahí? Sí, hombre Sí, es cierto No, el detalle está Mira pues Brian El detalle está todo Pues hombre Y pues la Corina Pues es mujer No pasa nada Pero O sea no pasa nada Porque es un hombre Y una mujer Pero lo que sí sucede Es de que pues Obviamente el choca Se va a manejar Que mala onda Que le andes Pedaleando la bicicleta O vos Y eso Y cuando hay que ratito Me preguntan por la Corina ¿Y la Corina? ¿Y la Corina? A ver Brian Luego yo Pues siempre Preguntan por la Corina Pero yo no sabía Por qué Porque él me preguntaba Por ella Sí pues Eso es lo malo Pero Pero bueno De todas formas Yo no sé Se va a tener que hablar Cuando pues la Corina Pues Este por acá Y pues Nada Yo no sé Cómo lo vayan a tomar Ellos dos Pero a mí sí me gustaría Pues que estuvieran Los cuatro En este caso Los cuatro Choca La Corina Brian y la Sara Para de una vez Desenmascarar Pues Todo prácticamente Pues Y aclarar O de una vez Confirmar todo Pero bueno Yo voy a pasar A dejar este video Por acá Mucha Bueno Si nos notan Pues la cara Así pues Es la misma Que traemos Solo que pues Un poquito Nos está pesando Pues el cansancio Y ya Pero bueno Entonces Muchísimas gracias Este por todo Y si más que decir Pues nos vemos Hasta la próxima